Querida, vuelvo otra vez a conversar contigo, la noche trae un silencio que me invita a hablarte y pienso si tú también estarás recordando, cariño, los sueños tristes de este amor extraño. Después, por la misma historia de amor, me nació aquella canción que dice Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo ¿Pero qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción Pero en la vida, el amor que no muere dibujó en mi alma la nueva ilusión Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Estar en ti de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tus soñas Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez Eso y mil cosas tuyas mi vida quisiera ser Abrázame así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La bendita locura de amor Abrázame así Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La bendita locura de amor Abrázame así